¿Por qué no se baja? ¿Por qué no se baja? ¿Por qué vale mucho? ¿Y cómo lo sabe? ¿Por qué está muy claro? ¿Por qué está tan claro? ¿Por qué está de jefe? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está de jefe? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está de jefe? Yo quiero bailar un sol Y no me deja los días Yo que tú no bailarías ¿Por qué está triste Ramón? ¿Por qué está tan triste? ¿Por qué está malito? ¿Por qué está malito? ¿Por qué estamos flacos? ¿Por qué está tan flacos? ¿Por qué tiene anemia? ¿Por qué tiene anemia? ¿Por qué come poco? ¿Por qué come poco? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está tan triste? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está tan triste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué roba tanto? ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué no trabaja? Quiero conocer a aquel Quiero conocer a aquel Hablarle y decirle hola ¿No le ha visto la pistola? Deja esa vaina Javier ¿Por qué la pistola? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué no se fía? ¿Por qué no se fía? ¿Por qué no se entera? ¿Por qué no se entera? ¿Por qué no le habla? ¿Por qué no le habla? ¿Por llevar pistola? Eso mismo fue lo que yo le pregunté Porque la pistola, eso mismo fue lo que yo le pregunté Porque no trabaja, eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está tan triste? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está de gente? Eso mismo fue lo que yo le pregunté